La inflación también está afectando a la construcción. La patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife advierte de que si no se revisan los precios, la obra pública se parará antes de finales de este año en Canarias. Oscar Izquierdo, que ya está con nosotros en plató, es presidente de FEPECO, la Federación de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, señor Izquierdo, ¿cómo está siendo la subida de precios en el sector? ¿Qué sobrecostes están teniendo que afrontar? Bueno, nosotros desde que empezó la subida de las materias primas y sobre todo energéticas, el promedio de la subida es superior al 40%. Eso significa que las obras que se están ejecutando, la obra pública que se está ejecutando en este momento, necesita urgentemente una revisión de precios porque se está dando la paradoja de que somos las empresas los que estamos financiando la propia administración ejecutando esas obras. En un principio el gobierno central ha sacado tres reales decretos que en realidad no han servido absolutamente para nada. Han servido, sí, para la publicidad, la propaganda y se ha quedado en eso porque no ha tenido una plasmación real en el mercado. Ustedes hablan de las, tachan estas medidas de verdaderos fiascos. ¿Cuál es la legislación? Efectivamente. Como decía, hay tres reales decretos y después el gobierno de Canarias, al cual hay que agradecérselo y sobre todo al consejero de Obras Públicas por su capacidad de diálogo y de entendimiento hacia los problemas que tiene nuestro sector. Yo quiero hacer públicamente aquí un agradecimiento al consejero de Obras Públicas, Sebastián Frankis, porque dentro de toda esta problemática está empeñado en ayudarnos en intentar buscar soluciones y Canarias ha sido una de las pocas comunidades autónomas de todo el Estado español que ha sacado una resolución en el mes de abril también para una revisión de precios. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que una cosa es la teoría y otra es la práctica. O sea, la normativa se ha hecho, pero llevarla a la práctica es casi imposible por una cuestión que siempre decimos nosotros y es el problema básico y fundamental de Canarias. Una administración pública que no funciona, que no sirve, que no está adaptada y que es incapaz de proceder a la adaptación de los precios con la rapidez que se necesita en estos momentos. Lanza usted un mensaje de agradecimiento al gobierno canario. Precisamente el Ejecutivo dice que está en negociaciones con Madrid para mejorar las condiciones con las que se calculan esas revisiones de precios. ¿Es un problema de requisitos o de voluntad? No, yo creo que es un problema de solucionar de una vez por todas, no solo aquí en Canarias, cuidado, porque tampoco nos podemos fragelar pensando que es un problema canario, nada más. Es un problema que está pasando en todo el Estado español y, por ejemplo, pues nuestros compañeros de Baleares le han dado 15 días a la presidenta Armengol para que si en 15 días no se procede una revisión de precios, se parará toda la obra pública en Baleares. El mismo problema existe en Extremadura, en Andalucía, en Galicia. O sea, que no estamos hablando de un problema local canario, sino un problema estatal. Estatal. Nosotros lo que estamos pidiendo es una normativa que sea lo suficientemente eficaz como para que la administración que tenemos, que es la que tenemos y que no funciona, sino como funciona, sea capaz de aplicar lo que se legisla. Porque, claro, el problema es que podemos legislar mucho, poner mucha normativa que sea muy buena, pero si después no tenemos la capacidad y la eficiencia para ponerla en práctica, al final las empresas somos las que estamos pagando esa subida de precios. Y en estos momentos, sobre todo las pymes, las pymes del sector de la construcción, las subcontratistas, las empresas subcontratistas, son las que están en un momento que si no se soluciona inmediatamente la subida de precios, la propia supervivencia de cientos de empresas canarias, de pymes canarias, están en el aire. Y son miles de puestos de trabajo, porque el sector de la construcción en estos momentos en Canarias asume casi 60.000 puestos de trabajo directos, que eso hay que multiplicarlo por 2,4, que es la ratio que el sector de la construcción produce de efecto inducido de creación de empleo en otros sectores. Y del empleo en la construcción, ¿qué porcentaje depende directamente de la obra pública? Bueno, podríamos decir que un 25%, un 30% depende de la obra pública, porque la mayoría del empleo de la construcción se crea sobre todo en la edificación, es donde se produce la mayoría del empleo. Pero lo que hace la obra pública es incentivar a otros sectores económicos, aparte del propio del sector de la construcción, para que puedan trabajar con más alegría y con una actividad más dinámica. Es importante que la revisión de precios se haga lo más rápido posible, sobre todo porque en este momento las empresas necesitan mucha liquidez, por lo que se está hablando, por el tema de la inflación, por el tema de la cuestión de la financiera, de los bancos, que también han cerrado un poco la financiación a las empresas. Por lo tanto, las empresas necesitamos financiación y esa financiación es un dinero que nos corresponde, porque nosotros estamos haciendo el trabajo, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Es la administración la que nos está impidiendo a nosotros seguir trabajando con normalidad y a lo mejor es la administración la que va a provocar el cierre de muchas empresas. Cuidado que es muy peligroso. ¿De qué volumen de obra pública estamos hablando? Si se llega a paralizar, ¿cuántos proyectos podrían frenarse en Canarias? Bueno, pues nosotros tenemos contabilizados en este momento, de una manera real, tenemos contabilizados que desde enero del 2021 a agosto del 2022, o sea, en el último año y medio, se han parado, se han quedado de ciertas licitaciones de obra, por sacarlas con precios antiguos, casi unas 200 obras, por un valor de 72 millones de euros. Imagínense lo que eso significa, que en el último año y medio en Canarias se ha dejado de invertir 72 millones de euros, porque las distintas administraciones, igual que agentes públicos, no han sido capaces de sacar las obras con los precios actualizados, con los precios de mercado. Eso, 72 millones de euros en obra pública, daría mucho empleo, daría mucha actividad económica y serviría para la reconstrucción de Canarias de una manera muy potente. Es incomprensible que nosotros, en este momento, Canarias sea el 10%, corresponda al 10% de las obras que se quedan desiertas en toda España. Bueno, acabamos de conocer el dato adelantado del IPC del mes de octubre, un 8,9%, es una décima menos respecto al dato de septiembre. Le quería preguntar, ¿el problema con estos sobrecostes, derivados sobre todo de la inflación, del IPC, afectan solo a las obras que ya están en marcha o tampoco hay revisión de precios en las nuevas licitaciones que se están sacando a concurso? Claro, es que ese es el problema, está afectando a las obras que están en marcha, por supuesto, que las obras que están en marcha tienen dos afectaciones. Uno es la subida de los precios, de los materiales y sobre todo de los precios energéticos, porque a nosotros en el sector de la construcción los precios energéticos nos hacen mucho daño. La subida de los precios energéticos, por poner un ejemplo, una empresa de excavación o de demolición de tierra consume más combustible que una propia empresa de transporte. Entonces tenemos el problema de la propia obra que se está ejecutando y después tenemos el problema de que las licitaciones no se están sacando a los precios actuales del mercado. Nosotros lo que estamos pidiendo es que las licitaciones se tengan que sacar con la cuantía que corresponde a la cuantía que tienen las materias primas y los precios que están actualizados a día de hoy, para que las obras no se queden desiertas. Pero no hay manera, o sea, las administraciones yo creo que están sacando proyectos de hace años atrás, se acercan las elecciones, hay prisa y hacen dos cosas. Sacar proyectos que ya tenían y no son capaces porque no saben, no pueden o no quieren revisar los proyectos para actualizar los precios, eso por un lado, y después por otro acuden a la vía fácil y yo diría que más que fácil, facilona, en vez de hacer todo el proceso de la licitación con la transparencia pública que se tiene que hacer, se hace a través de las encomiendas a empresas públicas. ¿Eso qué significa? Que la administración que tiene el dinero le encarga la obra a la propia empresa pública que es suya para que después el dinero revierta a través de la administración. O sea, no entra en el mercado, no entra en el sistema económico y no produce ningún efecto positivo, solamente sirve para engordar las arcas de la propia administración. Pues Oscar Izquierdo, presidente de la Federación de Entidades de la Construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días, Canarias. Muy bien, gracias a ustedes. Buenos días.